Totalmente en vivo, llevándole lo mejor de las premiaciones de gala, donde serán galardonados los artistas destacados de esta ciudad de New York. En breves instantes, Cintia Cruz con nosotros, totalmente en vivo. ¡Saludito, Cintia! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, bellísimas gracias por estar en esta noche, en los reconocimientos de Jossi Music Agual! Para mí es un placer tenerte aquí, nuevamente, de cerca, apoyando 100% que en la unidad es que está la fuerza. Aquí estamos, súper contenta, bellísima. Esta noche, esta noche estás emocionada. están los nervios a flor de piel porque casi en breve instante, Cintia Cruz de la compañía HF Record estará dando inicio a lo que será la gran gala de premiaciones Ho Chi Music Award Cintia, cuéntame, ¿cómo ha sido todo este proceso esta organización para lograr esta gran gala esta noche? Mira, bellísima, ha sido cuatro meses intensos de mucho trabajo lágrimas, enfermedades dolores, pero estamos de pie porque siempre puse a Dios delante de este proyecto y le pedí al señor que me supiera las herramientas adecuadas, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Ha habido enojos, han habido celos, han habido contiendas personas que han querido boicotearnos el evento, pero hasta aquí Jehová me trajo y hasta aquí estaré apoyando 100% al nuevo talento. Claro que sí estaremos contando con figuras destacadas internacionales que vendrán desde República Dominicana Puerto Rico, Colombia desde México ¿De dónde más estarán aquí los artistas totalmente en vivo? Boston Colombia, República Dominicana vienen de Canadá, así que de aquí mismo de Estados Unidos, así que desencita, están a tiempo. Claro que sí, no te quito más tu tiempo, sé que tiene una agenda muy apretada esta noche para galardonar a todos los artistas destacados internacionales Ho Chi Music Awards. Son los premios, te esperamos. Gracias, Cintia. La diferencia. Beso y gracias también a esos colaboradores que día a día nos siguen, bellísima, también le damos las gracias. Tenemos aquí presente un grupito al cual serán reconocidos también. Así que no se lo pierdan con este centro. Bye bye. Feliz noche. Muchas gracias, Cintia. Gracias, bellísima. Y al equipo de trabajo también de Rayo Martínez, Julián Sosa, Pauto Guzmán, el Pringui a toditos, Frank Hierro. Ay, es que si sigo mencionando, no voy a terminar, no quiero que ninguno se sienta lacerado. Pero le doy las gracias porque el apoyo 100% que nos han dado la empresa Joseph Music Zagual. Así que bendiciones, bellísimas. Hablamos ahorita. No se puede quedar, no se puede quedar, Cintia, que será televisado a través de Canal América, eh. Radio Nacional e Internacional y Televisión Nacional e Internacional desde República Dominicana. Conecta Canal América. Así mismo, eh. Así que no te lo pierdas. Bye bye. Gracias, Cintia. Bueno, señores, estuvimos con la presidenta y representante de la compañía HF Record con los premios Ho Chi Music Awards. Una noche de galas que se espera será fenomenal, apoteófica, eh. Una noche imprescindible de premiaciones inolvidables. ¿Dónde tú eres la estrella? Seguimos totalmente en vivo saludando, saludando a todos los que están ahí en la audiencia. Viviana Marrochi, saludos. Arimendi, saluditos. Por acá estamos con Rayo FM. Vamos ahora, le estoy llevando totalmente lo que serán las premiaciones en vivo. Con la bellísima FM, una noche de gala, los premios Ho Chi Music Awards.